Bueno, esta es una nueva tarea que lleva adelante el RENATEA, que es la de fiscalizar y la de registrar a los trabajadores y empleadores rurales. Y bueno, lo hace a través ahora de estas oficinas móviles que van a andar por todo el país, para que el empleador o el trabajador rural no tenga que ir a las oficinas de RENATEA, sino el RENATEA va a ir a cada lugar. En este primer momento vamos a trabajar con los consejos de ciencia económica, poniéndonos a disposición de los contadores para que los contadores hagan la registración y luego se irán a hacer fiscalizaciones directamente a campo con estas oficinas móviles. En este caso, ¿dónde van a estar primero? Hoy están en Marcos Juárez, ¿cómo es el recorrido por la región? Hoy es Marcos Juárez, vamos a estar acá mostrando la unidad móvil y haciendo la registración con los contadores en la oficina de empleo en calle Santiago del Estero, donde funciona la delegación RENATEA local. Mañana la oficina móvil irá a Montegüey y pasado estará en Belville. Después se irán, se buscarán otros lugares para ir haciendo el operativo. O sea, la idea de la oficina no es registrar hoy aquí, sino mostrar cómo es esta oficina móvil y después recorrer los establecimientos rurales. Sí, sí, ha venido la gente de RENATEA Córdoba para hacer registración y para hacer consultas que tengan que hacer los contadores y la gente que registre. Y si hay que registrarse, registra también, se está trabajando a full. Pero esto lo están haciendo en una oficina física aquí en Marcos Juárez, en la calle Santiago del Estero. Pero me refiero a esto, la idea es mostrarlo para que la gente vea cómo luce y que esto va a ir campo por campo después, establecimiento rural por establecimiento rural. La idea, digamos, nosotros ya tenemos el lugar físico, acá en Marcos Juárez no necesitamos la oficina móvil, pero la cuestión es mostrarla y decirle que, bueno, a distintas localidades, como puede ser General Roca, como puede ser León, además que no tengan oficina RENATEA, ahí va a ir la oficina móvil. La cuestión de la fiscalización en campo es una cuestión a futuro. Lo primero que se pretende es lograr mayor registración. Bueno, ¿en qué consiste esta registración, Roberto, si se puede conocer? ¿Y qué beneficios le otorga al registrado? Primero y principal que, bueno, a partir de la nueva ley de trabajadores rurales se tienen que inscribir... Generalmente se inscribía al trabajador rural en AFIP. Ahora se debe registrarse en AFIP y en RENATEA también. Y el empleador también debe registrarse. Para que, bueno, ahí se computen todos los beneficios que tiene el trabajador rural a partir de la nueva ley, como son los beneficios sociales, como los beneficios de ese pelio, como subsidio por desempleo, como tantos otros que tiene a través del RENATEA. Bien, esto, decías, van a estar en la oficina ahí de Santiago del Estero durante toda la tarde trabajando con los contadores. Si algún productor que no habló con su contador se puede poner en contacto igual con ustedes. Sí, 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 totalmente. Y hasta un empleado rural que desea saber sus derechos, saber qué beneficio le da RENATEA, la gente de RENATEA está para eso. Yo estoy como apoderado legal dándole una mano a los muchachos, pero los que se encargan son la gente de RENATEA. Bien, ¿y cuál es el trámite o cómo funciona esta oficina móvil, por ejemplo? Contanos qué es lo que tiene, con qué cuenta. Es algo bastante interesante, tiene un generador que da electricidad para que funcione un server de computación con tres computadoras y conectado directamente por Wi-Fi a la central y con una impresora como para también imprimir libreta. O sea que esto puede funcionar como en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia para todos los requerimientos de los empleadores rurales. O sea que se sube a la camioneta un empleado, por ejemplo, no registrado y se baja ya con la registración y la libreta que le corresponde. Correcto, esa es la idea. Como si fuera a hacer el trámite a cualquier oficina física del país. Exacto. Y cada delegación de cada provincia tiene su unidad móvil y que va a salir a recorrer. O sea, la cuestión es, ya se ha ampliado en mucho la cantidad de empleados rurales registrados y la cuestión es seguir ampliando. Esa es la idea. O sea, la cuestión es, ya se ha ampliado en mucho la cantidad de empleados rurales. Gracias.